Un total de cinco camiones cisternas informales fueron internados en el depósito municipal, debido a que transportaban agua en pésimas condiciones de salubridad, la cual estaba siendo comprada por los moradores de los asentamientos humanos para su consumo diario. El operativo fue realizado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad de Nuevo Chimbote en conjunto con la Fiscalía de Prevención del Delito y personal de la Red de Salud Pacífico Sur. La Municipal está poniendo la sanción más grave, que es por vender, por expender agua no apta para el consumo humano en cisternas de agua. Esto va en contra de la salud de la población y el doctor Paco Vasco siempre preocupado, previstos a enfermedades por este tipo de expendio de agua, pues no tienen nada de salubridad. Según la gerente de esta área, Mónica Quevedo Salazar, los vehículos, además de transportar el servicio, en pésimas condiciones y vender el líquido de alimento a un precio muy elevado, aprovechándose de la necesidad de los vecinos, no cuentan con carnet sanitario. ¿Y qué se ha encontrado en esos cisternas? Está cero, cero, no permisibles, ya la señora de salud y el biólogo se van a explicar que ellos son los profesionales, en este caso, que se han encontrado cero, nulos, no aptas para el consumo humano, no han encontrado nada de cloro en estas aguas. La inspección se desarrolló en los asentamientos humanos Bellavista, Houston, Don Víctor, entre otros. Los propietarios han sido sancionados con la mitad de una unidad impositiva tributaria que equivale a 1.600 soles.